El amor de mis amores Y se llama 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 El amor de mis amores Yo la quiero para el huerto de mis flores En el cielo hay mil estrellas y en mi huerto muchas flores Pero todavía no tendrá el amor de mis amores Tus ojos todos los celos iluminan Y sanar en tu cuerpo para mi vida Toma mi huerto las flores Quiero ser tu partidero Gracias por flor de las flores Y tu serás en mi vida El amor de mis amores Vamos a seguir, vamos a seguir bailando Osa, va a seguir enviando los papitos Los papaguitos bonitos Para la bracita que se está arribando en esta noche La gente que va llegando Los ruedas cordiales para los novios Para el chui, para Zenaida Para todas las familias Torres, las familias Navasio Les compartimos, les enviamos Esto que suena Se va, se va, se va, se va De bailar en esta noche Eso vinimos al jardín colectivo Súmase, súmase bonito Ahora vamos a seguir, vamos a seguir La baila pobre La raza que se va, se va, se va, se va De sol, se va, se va De sol, se va, se va, se va, se va, se va La raza que ya se encuentra presente en esta noche Los invitamos al centro de la pista para que la baile y les zapatee Bonito en esta noche, compañero ¡Se empiezan! ¡Aquí la baile y les bailamos los chiquitos en esta noche, mi primo! ¡Sume esta gente! ¡Que la baile y las zapatee en esta noche! ¡Que la baile y las zapatee en esta noche! ¡Que la baile y las zapatee en esta noche! Vamos a avanzar rápidamente por ahí con los campaguitos, la música bailable que traemos para todos ustedes en esta noche La gente que ya está llegando a los diferentes lugares, sean todos bienvenidos Nosotros los amigos de los 4 más 1 de Ignacio Silva les compartimos Y les enviamos esto para que bailen, para que les guste en esta noche, compadre Bailen, 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 bailen Bailen, bailen, bailen Bailen, 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 bailen Bailen, 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 bailen Bailen, 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 bailen Bailen, bailen, bailen Bailen, bailen, bailen Bailen, bailen, bailen Bailen, 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 bailen Bailen, 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 bailen 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Avanzamos, avanzamos. Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.